¡Fuá! ¡Cuánta semilla! ¡Sí! ¿Qué puedo sembrar? ¿Qué tal unos gloriosos tomates? ¡Me aburro! ¡Somos especialmente deliciosos recién cosechados de la planta! La época es ideal. Los tomates crecemos muy bien en climas cálidos. ¿Y si hace frío? Bueno, podrías plantar espinacas, chauchas o repollos. Sembrar siguiendo el ciclo natural del clima tiene sus recompensas. Obtenemos alimentos más frescos, más sabrosos y con más vitaminas y minerales. Este tomate tiene otro sabor. ¡Qué rico! ¡Qué buena idea! ¡Oh, sí! ¡Mejor tomatelas! ¡Mmm! 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 Gracias.